Es un proyecto enmarcado con una fundación que trabaja a nivel internacional con la infancia, con las primeras infancias, justamente a través de nuestra intendenta que participa activamente con ellos en actividades de diversa índole relacionadas justamente con niñez y con adolescencia, nos llega esta posibilidad de adquirir, en realidad de forma gratuita, porque la red nos envió estos equipos, tres equipos para el monitoreo de la calidad del aire que fueron instalados en lugares específicamente donde hay niños generalmente jugando tanto al aire libre, en un patio o en el interior. Estos equipos lo que permiten es medir justamente particulados y algunos otros parámetros de calidad de aire y están en red con el resto de los equipos que se instalaron, no solamente en la Argentina, que fueron cinco municipios, sino también a nivel internacional. La idea es que justamente esta información venga a ayudarnos a tomar medidas de gestión o definiciones de políticas que haya que evaluar en función de esto, que es la medición de la calidad del aire que respiran no solamente los niños, sino todos los vecinos que se van a ver favorecidos por la instalación de estos monitores y las instituciones y demás, no solamente del barrio, sino de la gran parte de la ciudad, digamos, porque están instalados en puntos bastante separados. Uno está en el San Etelvino, el otro está en el barrio, lo que sería Frank Alan, Don Bosco y el último está en el Ruchi, por lo cual miden, digamos, puntos bastante distantes y diferentes escenarios de lo que es la calidad de aire en la ciudad. Estamos contentos de poder avanzar en esto, no teníamos mediciones de calidad de aire en nuestra ciudad y creo que nos va a permitir empezar a trabajar en un tema que creemos es fundamental. Los equipos ya están monitoreando permanentemente, la condición que tienen que tener era que tienen que tener Wi-Fi permanente y de hecho uno puede ingresar y ya se pueden ver dentro de la red, en algún momento ya les vamos a informar exactamente cómo se puede entrar, pero la información queda disponible para toda la red, digamos, así que es información que es pública. Por lo cual, bueno, estamos recién viendo las primeras etapas de cómo bajar los informes, cómo se manejan los equipos, son bastante fáciles de manejar, como todo lo que viene ahora la tecnología hace todo, así que estamos justamente en esa etapa, pero ya estamos conectados a la red, era la condición, digamos. ¿Y cuánto tiempo van a estar monitoreando el aire? Por ahora, permanentemente. La idea es permanentemente y justamente evaluar en diferentes horarios, dónde se pueden dar, hasta ahora las mediciones son buenas, pero bueno, tenemos que esperar justamente porque, bueno, esto varía día a día, en las diferentes horas del día, bueno, es justamente lo que estamos ahora analizando.